Hola amigos soy Luca el italiano motero y aquí estamos con el quinto y último episodio de mi aventura por el desierto de Gorafe. En el primer episodio arrancamos el viaje desde Málaga hasta Granada por pistas de off-road. En el segundo episodio conocimos la historia de Carlos, un motero mallorquín que volvió a su pueblo natal después de 42 años y nos metimos de lleno en las pistas de tierra del Gorafe, pasando por la torre de Wehar. En el tercer episodio nos adentramos en las Badlands, las malas tierras del desierto. En el cuarto episodio pasamos por el mirador de los colorados y por ramblas de tierra hasta meternos en una subida mortal con dos pedazos de roderas. Lo dejamos a punto de caerme en una bajada muy difícil. Quédate conmigo porque en este episodio completamos el track circular y cerramos el viaje en el Puente del Baúl. Después de la intro, empezamos. ¡Gracias! 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 Ahora mismo, mi corazón está a tope, no me quiero caer, tío, esa bajada es mortal, tío. Uff, uff, vamos a seguir. La verdad que me ha dado un ataque de pánico viendo esta subida desde abajo y subiéndola me ha escupido un poco la moto. Y he dicho, uff, la bajada va a ser peor, me ha dado un poco de yuyu, sinceramente, un poco no, bastante yuyu me ha dado. Pero bueno, yo creo que la parte más difícil del track ya la hemos pasado, esta subida ha sido challenging. Estoy orgulloso de haberlo hecho y de no haberme caído todavía. Vamos a cruzar a los dedos. Uy. Emociones fuertes, amigos. Emociones fuertes. Cerro de la Bandera. Qué guapo, tío. Me estoy muy orgulloso de cómo me estoy portando yo en estos terrenos y de cómo se está portando la moto. La verdad que me lo está poniendo bastante fácil. Que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil para nada. Y me pone respeto. Pero mira, lo que se abre ante nuestros ojos. Un mar de Badlands. Esta es la recompensa de tanto esfuerzo. Esto es heavy, de loco. Esto es de loco, tío. ¿Dónde me he metido? Por Dios. ¿Dónde me he metido? Wow. Mirad esto. Mirad esto. Impresionante, tío. Aquí donde te pare, te pare, ves unos parajes brutales. Quiero que lo veáis bien. Porque soy vuestros ojos. Mirad bien. Allí está el embalse Negratín. Por ahí está el ojo de la redal. Que me gustaría ir. No sé si va a tener tiempo hoy. Me parece muy lejos. Y mañana llueve, tío. ¡Vamos! Madre mía. Creo que voy a cambiar la dificultad del track. Lo tenía puesto en moderado, pero lo voy a poner en difícil, tío. Esto para mí es difícil. Para hacerlo con maxi-trail es difícil. Y mira que esta moto se está comportando muy bien. No sé, no sé, me está notando muy pesada. Sí que es pesada. Pero estoy siendo capaz de solventar cada obstáculo sobradamente. Siempre tengo el yuyu allí. La verdad es que estoy montando este último vídeo cuatro meses después de hacer la ruta. Y viendo por dónde me he metido, ahora mismo no me parece para tanto. Pero os aseguro que fue bastante difícil. Y acabé con el cuerpo roto. Este tramo en particular se me hizo súper largo. Porque creía haber salido de la zona más difícil. Pero no. Esto que estáis viendo requiere concentración. Técnica y, sobre todo, una buena dosis de temeridad. Si pensáis que llevaba más de 100 kilómetros ya por pistas de off-road. Ahí veo, veo asfalto allí, tío. Veo asfalto. Estamos a salvo. Estamos a salvo, tío. De momento. No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Vamos. 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 Sí, señor. Puedo respirar un poco. Vamos, 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 vamos. Veo vegetación. Creo que estamos saliendo en el punto de entrada del parque megalítico. Ay. Estamos saliendo ya. Uf, ha sido bastante duro, ¿eh? Hacerlo solo no te puede permitir ni un error. Tienes el riesgo de que te caiga la moto encima, que no te puedas levantar, de que te rompas algo, de que se rompa la moto. O de que no puedas levantar la moto, y adiós, adiós. No os aconsejo venir aquí solos. Quizá he hecho una temeridad, pero mis ganas me han podido, han podido conmigo. Vale. Por ahí es donde hemos subido desde Gorafe, al principio de la ruta. Hemos tardado unas son unas 2 horas y media, más o menos, en completar el track circular. Y ahora nos dirigimos, allá abajo está Gorafe, ahora nos dirigimos a la entrada del parque del Megalítico. ¡Aventura! Luca, ¿no querías aventura? Pues toma esa aventura. Mira, aquí está el mirador del Gorafe, nos voy a tomar una pausa aquí. Sí señor, lo hemos hecho, el track circular del Gorafe, en solitaria con la TNB, 700 del Gorafe. Sí, sí. Mira, aquí hay restos arqueológicos. Prehistóricos. Ah, mira, aquí se ve bien. Lo que ha ido excavando el río. Ha ensanchado el valle, desplazando los sedimentos a lo largo de todo el valle. Este es el basamento, y luego ha creado las Badlands. Geoparque mundial de la UNESCO. Mira, la incisión fluvial, se han ido derrumbando el terreno. Y ha ido generando la morfología actual de las Badlands. Esto es el arroyo del Gorafe. Y aquí hay más restos arqueológicos. He estado leyendo por aquí que hay como 200 y pico dólmenes esturiadas y reconocidas por la Junta de Andalucía. Se datan del quinto milenio antes de Cristo. Y se debe a los movimientos de dos tribus. Una levantina y otra andaluza que se establecieron en estas tierras. Los domes son los monumentos funerarios. Aquí abajo hay más. Pero no me da tiempo. Quiero ir a visitar el pueblo del Baúl. Así que... Mira cómo esta la teneré. Ese del barro de ayer. El barro de ayer. Neumáticos estos están aguantando bien. Me han gustado cómo se han portado hoy. Los Metzeler Karu 3. Ya se han comido una buena 12 de piedras. Venga. Vamos a ver si puedo visitar uno de los objetivos que tenía para este viaje. Que era el pueblo del Baúl y el puente del Baúl. Que siempre lo he visto en Google Maps. Y siempre me ha generado curiosidad para ir a verlo. La verdad que la primera vez que lo vi fue en un vídeo en YouTube de presentación de esta moto. Que la hicieron aquí. Y pasando por ahí me despertó curiosidad. Así que quiero visitarlo. Y ya con eso me doy un canto en los dientes. Venga. Más caminitos de tierra. Como si no tuviera bastante para hoy. ¿Dónde? Por ahí. Casas abandonadas. Vamos. Lo dicho. El tramo que estás viendo ahora mismo. Lo puedes ver también en todos los vídeos de presentación de esta moto. La llamada TNR 700 World Raid. Si señor. La presentación internacional a la prensa se hizo en el golafe. Creo que desde el castillo de Lorca hasta Waddix. Lo que pasa es que ellos lo hicieron en sentido contrario. Vi ya decenas de vídeos pasando por aquí. Y me hacía mucha ilusión completar este track. Aunque como ya veremos. Por falta de tiempo. No pude llegar a completar del todo. Nada fácil eh. Nada fácil esto. Piedras, piedras, piedras. Piedras, piedras. Uff. Oh. Rambla ¿Otra vez? No, por favor Otra rambla Otra rambla Esto es un poco más arrenoso De las otras ramblas que he hecho hoy Subimos por aquí ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Joder! Esto no me han esperado Hay que meterse por aquí ¡Oh, man! ¡Oh! ¡Por tanto no estoy metiendo, por favor! Esto, por cierto, ya no es del track del día 2 Del Gorafe Sino es del track del día 3 Que tenéis en mi Wikiloc ¿Vale? Estoy haciendo el track del día 3 En mi Wikiloc podéis encontrar el track Gorafe Adventure día 3 En realidad estoy condensando Tres días de ruta en dos El del primer vídeo de esta serie El de Málaga-Granada El track circular día 2 Que habéis visto hasta ahora Y este Que estaba pensado para hacerlo En el tercer día Pero he tenido que condensar Y recortar el track 2 Y el 3 Porque el día siguiente Me iba a llover Así que prudentemente Decidí recortar los tracks Estoy navegando, por cierto Con Ousman Y un viejo móvil Que para mí es la opción mejor Y lo tengo puesto aquí Es verdad que tengo que bajar la mirada Cada vez que quiero mirar el mapa Pero si lo pongo aquí ya Me está quitando la vista De lo que quiero grabar enfrente Y no me gusta Vamos a ver cuánto llevo de kilómetros Hoy 112 No son muchos Pero por los sitios en donde me he metido Esta es una pista forestal Que tampoco me esperaba Pensaba que iba a cruzar Campos Y no Mira que bonito aquí Que guapo tío Mira tú Que guapo Que diversidad de paisajes Hoy hemos visto de todo Desiertos Badlands Ramblas Bosques Esto es un chute de adrenalina motera Que Voy a tener que rebajar Con unas cuantas cervezas Esta noche Por lo menos Me voy a quedar A gusto Por unos cuantos meses Sin moto Que me esperan Después de esta Ya Tengo que Ganarme los papipuntos Pero es que flipo Con el paisaje Tío Es que Uff Es que no me lo esperaba Para nada Para nada Me esperaba esto Uff Civilización Este Por cierto Si no lo he dicho Este será el track De la presentación De la De esta moto De la World Ride Vamos a bajar Por aquí Que Lo he cogido Del Wikiloc De Uy 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 Perracos Tío He visto perros Y me he asustado Me he acojonado Dos perracos sueltos Estaba diciendo Que sí Que lo he cogido Del Wikiloc De Mi amigo Manu De Reder83 Que lo colgó A él Y Le he cogido Lo he adaptado Un poco Y tal Y nada Aquí estamos Haciendo parte Del track Que hubiéramos tenido Que hacer ayer Digo Mañana Pero por La Por culpa De la lluvia He anticipado Todo Voy a intentar Hacer Todo lo que puedo Hoy Sé que no voy a poder Completarlo entero El track Del día 3 Porque Ya No doy para más Ya es tarde Así que Estos serán Los últimos kilómetros Otra Rambla No Por favor No Verraco, un ataque. Hola, hay más casas cuevas. Vale, y termina la pista, tío, y salgo otra vez vivo. Salimos otra vez vivo. Ah, vale, por cierto, las casas cuevas que hemos visto antes eran los balcones. Pues vale, vamos a ir a la derecha. Un baúl, ecoparque de Granada. Esta es la antigua vía del tren, el ferrocarril, esta debe llevar directo al puente. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Mira, aquí está el puente. Menos mal que no he cruzado ya este puente con la moto. Ya me está dando yuyu, mirad, mirad aquí lo que hay aquí abajo. Se rompe una de estas chapas y adiós. A ver, menos mal que no me he metido, tío. En esa chapa y yo me meto. La cruzamos andando. Está andando yuyu, eh. Es locura, tío. Mirad dónde estoy. Qué locura. Me quería meter por aquí con la moto, pero mira, estas chapas. Se estima que este puente fue diseñado por el famoso ingeniero francés Gustavo Eiffel, el mismo de la Torre Eiffel de París. Fue inaugurado en 1907 y estuvo en uso hasta 1984, año en el cual se cerró la línea Guadix-Almendricos, una decisión no exenta de polémica y crítica que hundió a esta zona económicamente, condicionando muy seriamente su futuro y desarrollo. Yo creo que ha sido lo más prudente porque, mira, esta chapa, tío, alguna no tiene ni sujeción. Paso por aquí, por la moto, y se rompe una y la has liado una gorda, gorda, gorda de... Porque no me cuenta. No me cuenta, tío. Yo he estudiado esto para pasar con la moto y hacer un plano con el dron siguiéndome. Pero, primero, no tengo confianza de que esto me pueda aguantar el peso. Mira, no tiene tornillo ahí tampoco. Y, segundo, aquí hay un viento que te caga. Así que, nada, tío, me voy a quitar con la... Con la cara que hace de pasar por aquí, pero... No me la voy a jugar. No me la voy a jugar para luego arrepentirme. Menos mal, menos mal, que me he bajado de la moto. Estaba para tirar por aquí. Me he bajado de la moto y he dicho, voy a comprobarlo. Y mira... Esto no... Esto no... Esto no debería estar abierto, tío. Para que cualquier gilipollas se meta aquí. La verdad. Que no, que no, que no. Hemos terminado para hoy. Ya está bien. Ya está bien. Y... Ahora lo que necesito es una ducha. Y... Y birra. Birra. Birra como si no hubiera un mañana. Birra como si no hubiera un mañana. Me he quedado con la gana de cruzar esto... Con la moto, pero no lo he visto... No lo he visto seguro. Vamos, que... ¿Para qué me la voy a jugar? He llegado aquí y lo he visto. Hubiera sido... Ay, pero no... No. Y ya está, chicos. Vamos... Pa' Wadi. Que me hace falta una ducha, tío. Ay... Me quedo... Sin poder visitar uno de los objetivos del viaje, que era... El ojo de la heredad y el envase de gratin, pero... Ya está bien de aventura. He tenido bastante. Bueno, chicos. Aquí estoy. Ya estoy en la casa. Me ha vuelto. Son las siete y pico. Ahora mismo me voy a pegar una ducha. Y... A comer. Y... A beber. Cerveza. Que me la he merecido. Y... Nada. Esto es todo. He hecho... Todo el track del Gorafe. Y parte del track que tenía previsto hacer mañana. El día 3 de ruta. Ha sido... No ha sido fácil. Muchas pistas. Muchas... Eh... Piedras. Caminos rotos. Subidas imposibles. Ramblas. Ha habido un poco de todo. Me quedo con el paisaje. Que he visto. Que es... Para lo que he venido aquí. Y... Me quedo que ha sido una experiencia bonita. Y que... Volvería a hacer. Pero acompañado. Eh... Los riesgos que se corren. Solo. Son demasiado. Para... Este tipo de aventuras. Eh... A mi no me ha pasado nada. Gracias a Dios. He ido... Bastante... Bastante... Con cautela. Sin... Sin jugármela. Y... He dejado... De hacer... Caminos... Para no... Olearla. Y... Me ha ido bien. Pero... Podría haberme caído. Perfectamente. Y podría haberme hecho daño. Y... De todo. Así que... Tengo que encontrar a alguien. Que sea bastante loco. Como yo. En que... Pueda yo confiar. Que no me vaya a dejar tirado el día antes. Para poder ir acompañado a hacer aventuras. Eh... Por... Pistas... Off-road. Eh... De este estilo. Y... Nada. Eh... Esto es todo. Y... Nada. Si te ha gustado... Este vídeo. Eh... Pues... Dejame un like. Suscríbete a mi canal. Y... Nada. Sígueme para otras aventuras. ¡Hasta luego, Luca! ¡Music! ¡ meglio! Mares, ¿quién párolas? Gracias por ver el video.